Ok, vamos a revisar la suspensión, la suspensión, entonces miren, lo único que yo miro dañado carnal, es esta rótula superior Esta es una horquilla superior, los bujecitos estos se miran buenos, los dos estos, nada más esta si ya se mira, mira rota, se mira rota fregadona El tornillo estabilizador es este, se mira bueno, no tiene juego la barra, la terminal de la dirección externa, se mira buena y mira, acá la estoy moviendo con la mano Y no tiene juego, no tiene así juego machín, la horquilla de abajo, los bujes están buenos y esta rótula de abajo también se mira buenona Se mira buena la rótula de abajo, no se mira que esté fregada ni nada El amortiguador, de hecho se ve nuevo, es Duralax, es Duralax y se mira nuevo el amortiguador Entonces ya nada más aquí, estaría bien checar los valeros, los valeros estos